Uno va a un médico aquí y tú te sientes en la nebulosa Tú te doy una vaina y tú vas cagado Tú vas con un dolor y te ven como El último que vino con ese dolor murió Esto puede ser una contractura Puede ser una contractura pero también puede ser El final Entonces te mandan a hacer 52 exámenes Un examen de sangre pero ese examen de sangre se le va a sacar otra cosa Y el examen de la Irma Rhinos y después entonces traemos la Ouija Y entonces comprobamos ¿Tú crees que ese tipo venía a ocultarte como te mete mano tu doctor venezolano? Quítese la camisa, póngase allá atrás Y llega la señora, la enfermera, un momentito Aquí vamos a ver al señor aquí qué es lo que le pasa Y el tipo va con un estetoscopio Pero como viendo para un lado porque ellos están como buscando una bujía mala Oyendo como un ruidito, un ruidito Este Céfir del 84 ¿Te duele? No, respira profundo Va profundo Entonces Te está doliendo Y te mete el dedo Te duele Y tú bueno, bajo esas condiciones me duele O sea Verá que ahorita estoy sintiendo un dolor fuerte en una costilla Pero te hace una vaina que se llama que te osculta Pero que te sabe que te duele Ay, mire, usted se va a tomar esta vaina Un no sé qué Un antiinflamatorio Unos asuntos Pum, pum, pum Te quiere una vaina que es un garabato loco Y te va para la farmacia y se acabó Dios me lo bendiga, doctor Mire, me lo llene de bendiciones Su camino Yo prefiero ir a un médico venezolano que un médico gringo lejos ¡Adiós!